Hola, con este tutorial aprenderemos a realizar las evaluaciones asignadas por nuestro docente. En la página de inicio selecciona la clase, ingresa en Assignments y luego en My Test. Si cuentas con una actividad de Writing, sigue las instrucciones y realiza la actividad. En la parte superior tendrás un cronómetro con el tiempo que tienes para realizar la actividad. Para finalizar, da clic en Submit. Para verificar que tu evaluación quedó enviada correctamente en la parte Progress, debe aparecer el estado como completado. Si ingresas nuevamente dentro de la actividad, tendrás una alerta, Pending Marks. Esto significa que tu docente debe calificar tu evaluación. ¡Y listo! Ya sabes cómo realizar evaluaciones y enviarlas correctamente.